No revelar información financiera de los usuarios sin su consentimiento, ordenó a través de una sentencia definitiva la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la empresa DICOM. Este amparo colectivo fue presentado en el año 2012 por la Asociación Salvadoreña para la Protección de Datos e Internet Indata. Empezamos con el caso, el hecho de que DICOM no está autorizado para funcionar, para recopilar y comercializar datos, no se sabe entonces cuál es el alcance de qué es lo que puede recopilar y qué es lo que puede comercializar. Y ya la Corte ha dicho, si no tienen autorización para comercializar de parte del tibular de cada dato, es ilegal su actuación, por lo tanto tiene que eliminar eso del sistema. Esta empresa que se dedica a la comercialización de bases de datos al sistema financiero y otras empresas, deberá revisar uno por uno la información recopilada, con la vigilancia de la superintendencia del sistema financiero. Igual tiene que la superintendencia un gran papel, ahora, de aquí en adelante, de poder de verdad supervisar y de una forma eficaz esas empresas. O sea que hay varias sentencias de la Sala de lo Constitucional, pero no ha habido supervisión y seguimiento de parte de la superintendencia del sistema financiero a este cumplimiento. Pues al parecer no ha habido, porque los abusos sí, en ese proceso constitucional presentamos correos electrónicos de personas que están siendo afectadas por DICOM porque no tienen mora y aún existen en el sistema. El representante de Indata y promotor del amparo advierte que las autoridades deberán analizar el alcance de la sentencia, supervisar mejor a estas empresas y proteger los datos personales de los ciudadanos. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.